Hey muy buenas a todos mis queridos chumus, que es, si son así, así se dicen, no? Hoy hablaremos acerca de Naofumi-sama, pues chale play. Antes de continuar te pido unas cositas, primero suscríbete a este maravilloso canal, suscríbete, y si ya estás suscrito te pido que le des en la campanita, y ya cuando le des en la campanita, diles que todo te notifique. Número 2, si quieres hablar directamente conmigo, te dejo aquí abajo mis redes sociales, mi Instagram, Twitter y Facebook. Ahora sí continuemos, porque muchos se quejaron de mis gemidos, continuemos. Primero, hablemos de los protagonistas de los Isekais. Hmm, ahora que recuerdo son realmente rotos, y siempre son los que tienen más suerte de lo normal, además de que siempre tienen un harem al lado de él, y todas quieren fajear con él. Que raro. Tenemos a Kirito, que está roto desde los pies hasta la cabeza, pero con un desarrollo pésimo, y odiado por casi toda comunidad otaku, solo los niños de 12 años terminan amando a Kirito, ¿sí o no? Y además tiene un harem invidiable. Tenemos de un lado a Subaru, que siempre tiene un trastorno, pero hijo de su... ¿Por qué no escogiste a Rem? Y tenemos a Kazuma, que tú no. No, tú no tienes nada malo, tú eres perfecto, papu. Así estás bien, papi. Eres hermoso tal y cual eres. Pero venimos aquí para hablar de un protagonista diferente. A todos los demás protagonistas Isekai. ¿Y por qué? ¿O quién es? Pues en este caso hablaremos de Naofumi-sama. Primero, Naofumi conoce el mundo, y es esencial para comenzar este análisis. A lo que me refiero es que si Naofumi conoce muy bien los Isekai, o los videojuegos, etc. Aquí es donde muchos entramos a debatir y a insultarnos. Como es un otaku, sabe un chingo de videojuegos, pero aquí en el caso de Naofumi, sabe bien de los videojuegos, pero no a un nivel tan hardcore como Kirito. En estos casos, Naofumi no tiene ni una idea de cómo es un Isekai. Claro, ha jugado en videojuegos y leído novelas ligeras, pero hasta ahí. No sabe bien cómo será su mundo, no sabe cómo está establecido, y no sabe los próximos sucesos que vayan a pasar. Es como un otaku normal, que no tenemos ni una idea de cómo es ese mundo. Ni siquiera sabemos cómo es nuestro mundo. Aquí comienza con algo nuevo, con el creador. Pero no por eso Naofumi se vuelve un experto. A lo que me refiero, No por la beneficencia del guion o solo porque el creador se enamoró del personaje, como pasa con Kirito. Este mágicamente tiene poderes mágicos y se vuelve un experto en todo. No papi, no. Más bien es todo lo contrario. Más bien, este mejora porque tiene que mejorar. La situación lo amerita. Y no es porque beneficencia del guion como acabo de decir. No. Porque realmente tiene que mejorar para sobrevivir. Si no sobrevive, pues se va a la ñunga. Y es en serio. Ahora si me voy a explicar con este punto de sobrevivir. Y voy a hablar sobre el plot twist. Si. A diferencia de Sao. ¿Por qué siempre ataco a Sao? Que tuvo un emocionante intenso episodio. Que hay que admitirlo, las cosas como son. Pero después de ahí se vino para abajo. No sé, a veces hablo con mi psicólogo y le digo que Sao. Empezó para romper con todos los récords. Pero después se fue a la ñunga. Tate no Yuza comienza con un protagonista amable, humilde, inocente. Desde aquí abarca la diferencia con los otros isekais. Nos muestra como es un otaku. A veces no somos muy exagerados o muy habladores como nuestro Lord Kazuma. Pero la mayoría de nosotros somos como Naofumi. Al principio de la serie, claro. Dije al principio de la serie, para que no me malinterpreten. Claro que el primer episodio, el primer capítulo al principio es aburrido. Al principio. Pero después de que lo traicionan. Se convierte en uno de los mejores primeros capítulos. Que yo haya visto en todo el anime y toda la franquicia. Y el cambio radical de ser una buena persona a un desgraciado completo. Es perfecto. Suma, yo tengo una pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto con el plot twist o el primer capítulo? Pues allá vamos, mi querido Chumusuke. Otro punto. ¿Está bien este cambio radical que tiene Naofumi? Pues pongámonos en los zapatos de nuestro querido protagonista. Fue traicionado por su propio país. Además de ser jurososcado por mentiroso o de una manera injusta. Además de ser conocido como un posible violador. Los héroes o sus amigos que creyeron en él se le pusieron en contra. Además de que la persona que al principio lo apoyó o al menos una persona creyó en él. Lo traicionaría. De una manera tan perra. Estos factores lo hicieron cambiar de ser un tipo buena gente al tipo desgraciado pero badass que conocemos. A ver, aquí esta personalidad que tiene los protagonistas y se cae y me molesta como Kirito. Siendo el espadachín negro y por eso no le habla a nadie y siendo un poco duro y un emo. No tengo nada contra los emos. O otros protas que son así de mala cara. Solo para llamar la atención no cumplí con el fetiche tan cliché de este género. Pero, ¿Tate no Yusha lo hace mal? No, la mera verdad no. Porque le da una razón a nuestro Naofumi de tener una personalidad así. Nos muestra desde el primer capítulo. Él es así de desgraciado porque no quiere ser lastimado de nuevo. Además de que nos enseña una invaluable lección. En nadie debes confiar más que en ti mismo. En serio, es realidad todo lo que dice nuestro queridísimo Naofumi-sama. Pero Naofumi con esa personalidad se abriría poco a poco. Pero sin dejar el carácter fuerte que éste posee. Va cambiando y siendo más amable gracias a Firo y Raftalia. Si se dice Firo, ¿verdad? Si, si. Que no es Asuna. Quiero decir, quiero aclarar aquí que Raftalia no es Asuna. Es un personaje mucho mejor. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo del primer punto que les dije? Que gracias a esto tenía que sobrevivir. Pues muy fácil, mi querido Chumuzuke. Él tuvo que cambiar de personalidad. No siempre vas a ser la persona buena onda que tratas bien a todas las personas. No, más bien se aprovechaba de los demás para así tener beneficio de él. Y no salí perjudicado. Acuérdense de que la diferencia de una persona normal a un héroe. Es que el héroe lo mandas a morir en una guerra. No es como si tú quieres ir a la guerra. Lo mandas obligatoriamente. Si Naofumi no se ponía trucha, iba a valer Nionga o iba a morir. Y recuerden, si morías en ese mundo, morías. No regresabas a tu casita. Es por eso que el creador, en vez de una beneficencia del guion, hizo cambiar radicalmente a su personaje. Dándole una razón del por qué ser así. Y no ser así porque me veo cool como Sasuke y Kirito. No, tengo que ser así para sobrevivir y ser mejor. Pero, como dije, Naofumi va evolucionando al pasar los episodios. Vamos con una pregunta que es muy, muy casual en todo Isekai. ¿Naofumi-sama está rotísimo o está roto? La respuesta es sí y no. O un tal vez. Lo bueno del creador es que te va diciendo con presagios acerca del poder del escudo y acerca de la ira que este tiene. Además de que no es un power-up que aumenta sus stats sin restricciones como Goku, el Super Saiyajin. A lo que me refiero es, el Super Saiyajin es un power-up que aumenta todo y que no tiene ninguna consecuencia, ya sabes, etc. En el caso de Naofumi, sí tiene. De hecho, aquí pierde el control y puede matar incluso a sus compañeros si no se controla de la ira. Además del grave daño que este le provoca en sí mismo. Es un héroe limitado, pero con su estrategia y ingenio ha logrado vencer a un sinfín de enemigos. Claro que también importa la perseverancia, ya que gracias al esfuerzo de nuestro queridísimo Naofumi, le empeña en mantenerse con vida a sí mismo. Por sí mismo pelea y todo lo hace por sí mismo. Claro que eso va cambiando al pasar los capítulos y pues hay una evolución donde Naofumi cambia de cuidarse a sí mismo hasta proteger a los demás, a Raftalia, a Filo y a todas las demás. Este muchacho me llena de orgullo. Oh, pero sorpresa. En este mundo también vemos cómo la economía también afecta a todo el mundo y del cómo Naofumi se las va arreglando para sobrevivir. Pero no se pone a matar animales a lo loco como nuestro querido Kirito de Isekai. No, hace el empresario bien vergas para así poder mantenerse. ¿Cuánto es 2 más 2? Respondan esa pregunta. ¿Sabían que 2 más 2 en nivel empresarial no es 4? Tiene que ser más de 5 o más de 100. Mi respuesta es un millón. ¿Por qué? Porque a ese número le tiro. Este muchacho me llena de orgullo. Clases empresariales, chumusukes, matemáticas, para que entiendan mejor. Pero claro, no nos olvidaremos de lo cruel que es Naofumi y lo pasado de lanza que es con perra. Esa escena es muy pero muy épica y conmovedora. Realmente es la escena más feliz de todo Tate no Yusha, aunque estos dos se vayan a morir. Además de ser muy satisfactoria. Pero Naofumi no los perdona, más bien prolonga su castigo a algo muy intenso, pues los condena a vivir con vergüenza en toda su vida, con apodos decepcionantes. Que como quieres un personaje de Isekai, pues aquí lo tienes, aquí tienes a Naofumi, no a Kirito que... Ya ni mejor hablemos de él. En conclusión, Naofumi es un excelente protagonista. Bueno, no es un excelente, es un buen protagonista. Claro que también tiene sus fallos como cualquier otro personaje, ¿no? Pero al menos cumple con la función de mantenerse con vida y sobrevivir y ser un completo badass, pero verdadero badass. Y ahora sí, para volver con la caja de Chumuso, que la próxima semana respondan a esta pregunta de Tate no Yusha. Los primeros 10 que respondan estarán en la caja de Chumuso, que de posiblemente el miércoles. Y para que vean que se las voy a poner fácil, ¿cuál es el nombre completo de Naofumi? Así de simple, iré aumentando la dificultad cuando vayan pasando los videos. Si te gustó el video, regálame un like, coméntame qué te pareció, qué te parece Naofumi, qué te parece Kirito, digo ese no, ese güey no. Coméntame todo lo que tú quieras. Suscríbete, compártelo, me ayudarás muchísimo. Nos vemos para la siguiente. Stay cool, mis queridos chumusukes. ¡Acércate viejo, acércate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!